Luz en la que alabaremos, adoraremos, invocaremos el nombre de Cristo Jesús, Luz del Mundo, la luz que ha venido para alumbrar a todas las naciones y gloria de su pueblo Israel. De manera que este 31 de octubre le digamos no al Halloween y si a la luz de Cristo, a Cristo Jesús que viene para alumbrar nuestras vidas, para disipar toda tiniebla, toda oscuridad de error, de engaño, de mentira, de dudas, de miedo, que brilla así el Señor nuestra esperanza. Los esperamos este 31 de octubre en la gran noche de luz en todas las redes sociales y digitales de Radio Natividad. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María por Radio Natividad. Sí, seguimos con su espacio con los ojos de María. Aquí ya terminando el mes, el mes del Santo Rosario, mes de que nos unimos más, más a nuestra Madre del Cielo a través de esta plegaria del Santo Rosario. Si no lo hizo en este mes, no importa, viene el mes de noviembre. Iniciemos, iniciemos esta plegaria tan hermosa y va a sorprenderte. Va, haz la prueba y verás que va a cambiar algo de su vida. Tenemos muchas miserias humanas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, pero a través de este Santo Rosario, el Señor dispensa gracias y nos hace cambiar, nos transforma nuestras vidas, nos da felicidad aún en las necesidades, nos da alegría aún en los momentos de tristeza, de problemas, ¿sí? Nos da esa fortaleza, nos da esa paz, nos da esa tranquilidad el Santo Rosario. Bien, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Se nos cayó la llamada. Bueno, seguimos aquí, seguimos esperando, esperando que usted nos llame o nos envíe su mensajito de texto al 0414-700-1533. Y también saludamos a nuestra hermanita Débora. Débora, Dios le bendice, siempre está en sintonía. Por aquí me manda al mensaje. Gracias, amiguita, hermanita Débora. Dios le bendice por estar junto con nosotros. También mi hermanita Isabel. Isabelita, la del curso de costura. Isabel, se me olvida su apellido, pero sabe el Señor, sí sabe y yo sí sé quién eres tú. Dios le bendice. Gracias por su sintonía. Gracias por estar allí. También nuestra hermana Lucía y Patricia están en sintonía. Gracias. Gracias, esperamos que nos envíen. ¿Qué ha transformado el Señor a través del Santo Rosario? Sí. Bien. También nos envían aquí, muy buenas tardes. Quiero compartir mi testimonio. Yo tengo mi casita y desde hace muchos años empezó a ceder. Y siempre le he pedido a Dios y a la Virgen que me ayude porque yo no tengo como. Vivo sola con mis hijas desde hace muchos años. Y en la parte de abajo tengo el apartamento con el que yo me ayudaba con el alquiler. Pero como la casa se me agretó, todas las paredes, para la bendición de Dios, en estos días vino una parejita y vio y me dijo, tranquila, yo resano todas las paredes, compro todo y descontamos cada mes. Ese es mi testimonio bendito. Dios, gracias por todas tus bendiciones. Así es. A través del Santo Rosario el Señor nos envía muchos ángeles, ángeles que nos ayudan, ángeles que nos ayudan a seguir adelante en nuestros problemas, en nuestras necesidades. Eso es así. También queremos entregarle que la sangre de Cristo proteja a mi sobrina de todo mal y peligro por las almas del purgatorio. Ah, también unos mensajitos aquí. Buenas tardes, me uno al Santo Rosario en acción de gracia de Dios a la Virgen Santísima por tantos favores recibidos y a la vez para suplicarle a Dios y a la Virgen por la salud de todos los enfermos. Colocamos aquí a todos los enfermos. Suplico, buenas tardes, suplico a Dios a la Virgen que le ruegue a su Hijo amado Jesús para que por favor elimine esta pandemia en el mundo entero. Amén. Por la recuperación de todos los enfermos. Amén, amén, amén. Bien, queremos que nos envíe su testimonio para darle gracias a Dios por darme tantas bendiciones y demostrarme su amor día a día. Gracias, Señor, por la salud de mis hijos, mi esposito, mi mamá, mis hermanos. Gracias por mi hogar, por disfrutar cada vez mejor todos los servicios públicos como el transporte público, agua, luz, aseo, etc. El internet, gasolina, gracias a Dios por el pan diario, por el amor que me das, por mis amigas, por mis amigos, por el grupo de oración y por todo lo que tengo. Gloria es para ti, Padre Celestial. Cuidarme y cuida tu pueblo aquí en San Cristóbal, el Táchira, Venezuela y el mundo entero. Pido por la salud de mi suegrita que Dios le bendiga y le dé fortaleza. Amén, amén, amén. Así es, así es, tenemos que orar por los suegros. Es un gran honor orar por los suegros, orar por nuestros enemigos también, orar por nuestros enemigos. Tenemos aquí, buenas tardes, para saludar a Gabriel Martínez que estuvo de cumpleaños el día miércoles 21 de octubre. Once añitos, Dios le bendice, Gabriel Martínez. Dios le dé mucha salud y mucha fe, sobre todo en Cristo Jesús, este pastorcito que tenemos aquí en Radio Natividad. Claro, Gabriel Martínez, hijo de Luis Martínez y Andreina Camargo. Sí, tú y yo, conociendo a Dios, es el programa de ellos. Dios le bendice, gracias, gracias Luis, Andreina por estar en sintonía, gracias. También dice, la Virgen bendiga a nuestra nación, Venezuela y siempre rezando el rosario, pues es nuestro hogar. Nunca ha faltado lo necesario. Bendito Dios, feliz cumpleaños a mi hermana, hoy cumpliendo un año más de vida. Mamita María, la bendiga siempre. Amén. Buenas tardes, soy una oyente de hace cuatro meses. He estado oyendo el Santo Rosario, el Padre Celestial. Me ha ayudado a salir de la depresión y la tristeza. Gloria a Dios, gloria a Dios, así es. El Santo Rosario nos elimina la depresión, saca afuera toda tristeza y nos da gracias, nos da la fortaleza de seguir adelante. Buenas tardes, por la salud de Cupertino Arciniegas, que mi Dios misericordioso pase y lo sane, levante y lo llene de bendiciones. Gloria a ti, muy gloria a Dios. Gracias, gracias por compartir con nosotros su testimonio, gracias. Vamos, vamos a un segmento musical y ya regresamos. Esperamos su testimonio escrito. Si no quiere llamarnos, lo puede enviar escrito al 0414-700-1533. Gracias. Gracias. Amén. Gracias por ver el video.